Es muy duro, mucha impotencia, mucha bronca, mucha... Es muy doloroso ver que estás viendo en cámara lenta algo. Pero eso mirá que cuando pegue allá el avión se van a morir todos los que van adentro. Y vos lo ves en cámara lenta, en cámara lenta. Avisaste, parás, haces señas, perdés tu carrera. Ya es como... pero o sea como que pagás precios muy altos. Y vos decís, bueno, al menos que sirva para... nada. Y una vez que eso pasa, la impunidad, la corrupción judicial, tampoco nada. Y una vez que pasa el tiempo, los que fueron procesados, en el caso de Fabián Chonetti, hoy es funcionario público encargado de examinar a los pilotos. Es un inspector de línea aérea de la autoridad aeronáutica. Bien, muchísimas gracias. Estamos en Punta Carrasco, frente al aeroparque metropolitano. Acaba de caer un avión. Ustedes van a poder observar cómo están trabajando los bomberos. Se han acortado todo el tránsito en la moneda porque... Yo, de hecho, nunca tuve televisión en casa, por eso iban a hacer una crítica de Garallo Olimpo, una película en la que había actuado y había coproducido. Y era en el programa de la nata. No me acuerdo como en el día D o algo así. Y estaba esperando que salga. Fui a la casa de unos amigos porque, como no teníamos té, nos juntábamos todo ahí. Estaba esperando que salga y... Como que le dicen algo al oído, le pasan un papelito a la nata. Dice, bueno, acá me pasan un informe. Se está quemando un avión en aeroparque, un avión de Pluna. Dice, bueno, el primer informe. Yo, qué raro, porque los aviones de Pluna, digo, los pilotos de Pluna fueron instructores míos. Eran tipos muy estandarizados. Volaban muy bien. Muy respetuosos de las normas. Así que... Y en un momento dice, bueno, vamos a aeroparque. Como que cortan el programa y empiezan a transmitir de allá. Y vio esa... Ola de Fuego, digo, pues esto es un... Acá no sale nadie. Y veo... Empiezo a ver gente que corre, corre, corre. Y veo la espalda de una camisa con el logo de Lapa. Y esto no es Pluna. Esto es Lapa. Y miro un poco más y en unos planos veo el ala que está tirada en el medio de la costanera. Y se ve que los flaps están arriba. Es algo que como investigador de accidentes, que yo he investigado varios accidentes... Siempre te abstenés de sacar la conclusión rápida. Siempre. Pero esta era demasiado obvia. O sea... No estaban los flaps. Que son unos chapones que salen del borde de fuga del ala que te permiten volar más lento. Entonces despegás con menos velocidad. Ahora, si no los tenés, estás tanta pista que no salís. Y cuando lo veo así, yo no puedo acelerar. Digo, no habrá sonado la alarma de configuración. Me dieron potencia. Despegás con tu motor. Porque apenas estás parado. Ponés los aceleradores verticales, empieza... Tu, tu, tu. Un corno realmente potente. Y, bueno, después cuando salió la grabación y todos escuchábamos ese cuerno... Porque además... Dicen, bueno, pero por ahí lo pusieron. No, no. La Fuerza Aérea no tenía esa habilidad técnica de editar rápidamente en 48 horas. Y ahí es donde te das cuenta que el desmadre operativo que había en esa cabina esa noche era la copia o el desmadre que había en la compañía. Y de la complacencia de la autoridad que le dejaba hacer cualquier cosa. Ahora nos planteaste una línea. Tuvimos que endosar todos los pasajes a aerolíneas. Tu chiste nos costó 25 mil dólares. No era un chiste, era un juego de APU. Yo te dije hace unos días que la alarma era falsa. Armaste un quilombo infernal por nada. Nos está jodiendo el laburo a todos. Vos nos podés armar el quilombo de pedir bomberos por una alarma falsa. Hasta donde yo sé, las alarmas se ejecutan, no se discriminan. Una cosa son los libros y otra la práctica. Esta es una compañía de bajo costo que se está expandiendo. Acá hay que poner el hombro. Sí, jefe, pero tengo miedo que en vez de poner el hombro metamos la pata. El otro día me tomé el trabajo de revisar 100 registros técnicos. En cuatro meses sonaron 96 alarmas falsas. Incidentes tuve miles, miles. Presiones para salir con aviones que no estaban en condiciones, miles. Reproches por haber hecho lo que te pide el manual que hagas, miles. O sea, puedo tirar pa'l techo. Y gran parte de esos reproches me los hacía este señor que ahora es inspector. ¿Por qué demoraste? ¿Por qué te fuiste a la alternativa? Un despegue que, en medio de la carrera de despegue, cerca de la V1, que es la velocidad de decisión. O sea, ya está yendo muy rápido, tenés que actuar muy rápido. El copiloto me dice, tenemos pérdida de potencia en el motor 2. Pesás a pérdida de potencia. Aborto, el despegue, vamos a plataforma. Cuando bajo, el gerente de operación me dice, ¿pero la pérdida de potencia era indicada o real? ¿Qué estás preguntando? ¿A mirar si patea mucho, poquito, nada? A ver, ¿es real? No, sí, bueno, sí, creo que es real. Ya cruzaste la costanera diez veces. No te pueden hacer esas preguntas. Sin embargo, era moneda corriente. Despegaban con motores sobre temperatura y corregían el indicador del motor. Es que cuando la excepción se transforma en la regla, bueno, la gente, la psicosis de masa es convencer a mucha gente que algo aberrante es normal. Puedes tomar ejemplos políticos desde las grandes matanzas y holocaustos que hubo en la historia, la cruzada, la casa de brujas, la inquisición o la cultura operativa de una organización. O te dicen, no, hay que volar, hay que poner el hombro. Porque si mirá que en vez del hombro estamos metiendo la pata porque esto no se sostiene. Y cuando eso se transforma en el consenso y vos quedás ahí bollando sin cadena porque decís, pero miren que de verdad, esto va a pasar. Si seguimos haciendo esto, esto va a pasar. Vos porque sos antiempresa, vos porque tenés tu situación económica arreglada, vos porque... No, 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 yo porque soy piloto, soy un comandante y soy responsable de mis pasajeros, no quiero que se maten. Yo no lo acredito. El único botón que estaba funcionando se quebró y ¿sabe por qué? Porque ustedes no redujeron la potencia. Tienen que mantener la máxima continua en un motor operativo. ¿Cuántas veces tengo que repetir? ¿No podemos hacer una más? Tenía muchos informes muy negativos en simulador, excepto el de Chonetti, el gerente de operaciones, que era su amigo. Y lo conocí bien sobre todo porque marcó mi ruptura con la compañía. O sea, yo paré un avión porque tenía el horizonte stand-by inoperativo para un vuelo nocturno, que no hay forma de saber tu posición si perdés los horizontes de noche. Y si no tenés ese stand-by, vos podés tener el avión invertido, que no te vas a dar cuenta. O sea, en los aviones no hay sensación física como en los autos. Entonces, se te cae una moneda y en vez de caerse al piso se cae el techo, ahí te das cuenta que estás invertido. O sea, no podés volar. Es una condición que se llama no-go. Vos tenés un librito, que es como una lista de chequeo que te dice cada cosa si podés salir o no. Te dice, horizontes instalados, tres. Operativos, dos. Uno de ellos tiene que ser stand-by. Y no andaba ninguno de los otros dos. Listo. Me bajo. Me bajo. Y ahí me viene todo el ataque de la compañía. Y el que se sube es Weigel. Yo ese día escribo la carta. Si esto sigue así, va a haber un accidente en serio. Eh... Yo te espero en la operación. ¿Qué están haciendo con este avión? Tienen dos horizontes inoperativos. Están en pedo. Van a volar así. Está totalmente loco. ¿Te puedes explicar qué estás haciendo? Una cosa es la reglamentación y otra la realidad. Acá se vuela así. Sí, sí, sí. Acá se vuela como el cubo y con los aviones hechos mierda. Esto es un delirio. ¿Qué vas a hacer si se te pincha el único horizonte que tenés de noche? No se va a pinchar justo hoy. No puede ser. Una línea aérea o un avión es parado por un comandante. Acabó la historia. No es que viene otro y dice, yo soy más macho, yo subo. Porque para ser valiente en aviación no es que decir que sí a todo. Es saber decir que no. Que esto no hay que hacerlo. Y aguantarte la presión que te venga. Que a veces no es menor. Todo el mundo quiere que ese avión se vaya. El tráfico se quiere sacar de encima a los pasajeros. La compañía no quiere perder plata. El control te está poniendo un horario de salida. Que si no lo respetás, perdés el turno, te vas a la cola, son tres horas más demoras. Entonces te vencés. Entonces tiene que venir otra tripulación. Y entonces empieza todo un aparato de presión. Tenés que estar muy enfocado y muy tranquilo y muy seguro de lo que estás haciendo. Es decir, no salgo. Y yo ese día dije, no salgo. Y el que se subió y salió fue él. Y yo ese día escribí la carta. Ese día escribí la carta. Pero la real y cierto es que el único que avisó que esto iba a pasar fui yo. O sea, el único que estaba conectado con la realidad fui yo. El psiquiatra que firmó ese informe, en el año 2012 le pegó cientos de puñaladas a la mujer delante de su bebé de ocho meses. La mutiló. La mutiló. La abrió y recuperó las prótesis que él había apagado. Y después le pegó un tiro en la cabeza con tan mala puntería que a los tres días estaba fuera de terapia. O sea, que me parece que le apuntó más al artículo 34 de Inimputabilidad que a su cabeza. Y ese tipo era el que decidía que yo tenía problemas. Era el que decidía qué piloto estaba sano y qué piloto estaba de acuerdo para volar. Así que imaginate. Pero lo real y cierto es eso. Es la psiquiatría de los gulags. O sea, la disidencia se suprime ejerciendo cualquier tipo de abuso o violencia y uno de ellos es el dictamen psicológico. Que claramente el único que estaba conectado con la realidad en ese momento de todo ese entorno era yo. No. Porque lo que yo dije que iba a pasar, pasó. No, lo que pasa es que la posibilidad de que pase algo arriba de un avión es infinitesimal. El problema es que no mejoramos en nada. El gobierno habla de la revolución de los aviones y lo único que hizo fue traer compañías low cost de empresas extranjeras que nos están fumando el cabotaje, que no estamos sacando la carga aérea que deberíamos sacar nosotros para ser competitivos. Le puso una competencia totalmente desleal a aerolíneas. Ya Avianca está en convocatoria y se va a ir a la quiebra y la vamos a pagar todas las quiebras esas. En 15 años volvemos a hablar y vas a ver cuántas de estas líneas aéreas quedan. Queda una o dos, va a ser muchísimo. Y no pusieron radares de aproximación, que eso hubiera sido revolucionario. Bueno, no lo puso este gobierno, no lo puso el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni ninguno. Tenemos un territorio muy vasto y muy poco tráfico. Entonces las condiciones son muy favorables. Pero estamos muy atrás en infraestructura, para dar aproximación. Estamos hablando de cosas que tiene Montevideo, Santiago de Chile, hace 20, 30 años, no sé hace cuánto lo tiene. O sea, revolución de los aviones pone infraestructura, eso hubiera sido revolucionario. No está payasada la low cost. Habitlas por Marufu y Marufu y Marufu Reinkoso por Milano. Hola, hermano. Hey sobre él, ya está mejor Cleof greas de participación croce como un gran grande padre millonista considering que en tres aferro del public. ¡Gracias!